Lo que tenemos ahí es Norwegen Epic. Creo que es el segundo o el tercer crucero más grande del mundo. Da gusto en verlo entrar. Parece un edificio. De hecho sería como un edificio de ocho plantas creo. Igual no se ve muy bien desde lejos, pero si lo pones al lado, de aquí, se quedan en nada, pero es como el doble de alto, no el triple de alto. Es que esto es una broma. Esto es un tercero de verdad. Los norvegos como son. Aquí tenemos barquitas chiquititas saliendo a navegar. Creo que son niños que van a entrenar con pequeños veleros. No sé cómo se llaman. Muy bien. Creo que está avisando porque hay mucho tráfico por ahí en medio. Ahí tenemos la catedral. Bueno. Bueno, ya se va pegando todo. Vuelves ondenando. Bueno. Lo haceais Навалкивarece. Eso no. Ya no, como ya ha atroz. Bueno, vamos a meter abajo. Sí, aquí! Gracias por ver el video. 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 Bueno, hasta aquí el video. Luego, cuando el tío vaya a amarrar, seguimos. Hasta luego.